Bueno, en relación a esos lamentables incidentes, entender que estamos lejos de lo que es la cultura, no solamente nosotros, sino también los argentinos, porque se vieron personas con la camisa de la selección argentina colándose. Somos latinos, tenemos que aprender muchas cosas. Entiende uno que en Londres existió, pero el hecho de que existan otras latitudes no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Entender que nos debemos a una sociedad y respetar las normas como tal. Las expectativas de las contrataciones de un Falcao que acaba de aterrizar, un estadio como el Campín que está a la expectativa de sus grandes actuaciones y del resto del país. Ojalá Falcao entienda lo que la gente espera y la gente espera responda con su reforma en el terreno de juego. El resto, siento que los equipos se han armado de buena manera, generando expectativas de un muy buen espectáculo. Lo de Falcao es una contratación fuera de nuestro contexto, por lo que representa a Falcao para el mundo colombiano, lo que significa millonarios. Habrá que esperar que todo se dé de forma correcta y que le permita a millonarios volver a coger libertad. Si uno analiza, los mismos de siempre, lo que es nacional con sus refuerzos, América, Junior, millonarios, no sé Santa Fe de la manera que encajen estos nuevos refuerzos y le permitan mejorar su rendimiento al final. Bien, bien, creo que la selección cumplió el objetivo como tal. Uno llega a la final, la puede ganar, perder. Es parte dinámica de un deporte como el fútbol. Al frente tenían a la campeona del mundo, no la perdió contra nadie. Así que hay que estar tranquilos, que se hizo una muy buena presentación. El grupo se compenetró mejor y creo que el remate para la eliminatoria va a ser espectacular. No, no. Yo creo que Colomín hizo todo lo justo para salir campeón, solamente que al frente tenía un equipo con mucho oficio. Lo que pasa es que los cambios van dinamizados de acuerdo también al rival. El rival te deja y no te deja trabajar. Y siento que en este caso, Argentina es un equipo lo suficientemente maduro para contrarrestar esos cambios. Como figuras relevantes, siento que Ríos es importante, siento que Córdoba es importante, pero recuperar un jugador como David Sánchez en la defensa fue fundamental, sobre todo para la selección y para él. Si uno revisa lo que se hizo durante toda la Copa América, pensaría que en poco tiempo, más temprano que tarde, vamos a estar ya clasificados para el video. Bueno, en relación a esos lamentables incidentes, entender que estamos lejos de lo que es la cultura, no solamente nosotros, sino también los argentinos, porque se vieron personas con la camisa de la selección argentina colándose. Somos latinos, tenemos que aprender muchas cosas. Entiende uno que en Londres existió, pero el hecho de que existan otras latitudes no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Entender que nos debemos a una sociedad y respetar las normas como tal. Bueno, Argentina habrá que analizarla de dos maneras. Es un equipo demasiado maduro, entendiendo sus capacidades y sabía que con aquello que hizo, apretando el acelerador, en los momentos justos, logró clasificar la final y ganar una final. Así que entender que es el mejor equipo del mundo hasta que no lo vence a otro equipo. Me parece que Messi estuvo muy golpeado, muy accidentado durante toda la Copa América. Desde un principio se sintió que no estaba en las perfectas condiciones y que seguramente para lo que va a ser la Copa del Mundo vamos a encontrar un Messi totalmente repotenciado.